Tienes hermosos Es hermoso Es hermoso Y un buen dancer ¿Dónde está durmiendo? Yo soy de Paraguay Paraguay está rodeado de Brasil, Argentina, Bolivia Hablamos dos idiomas Español y Buraní Soy Abel Ullón El ganador de Alcanza la fama de Tangerine Cable Y hoy me gustaría hablar con acerca de mi hombre En el 2006, dejé Paraguay y llegué aquí, Kansas City Los Ullones, llevamos en la sacra la música Estaba muy deprimido ese día con ganas de dejar ya de cantar Hola De abandonar todo y fue ahí que vi la publicidad de Alcanza la fama Leí las reglas y leyendo me di cuenta que faltaba 8 horas para el deadline Tomé un poco del ahorro que tenía con mi esposa y fui a comprar una camarita y envié Lo siguiente Lo siguiente fue esperar esa fue la semana más larga de mi vida En Paraguay está toda mi familia mi padre, mi madre tengo tres hermanas En mi caso lo que me inspira bastante es la distancia para estar lejos de mi familia No sé por qué tenía un presentimiento en el corazón de que algo podría pasar Me levanto a la mañana siguiente preparo mi café y en mi celular veo que tengo un mensaje y lo que hacemos Soy Lissena Bel Quiero agradecerte que fuiste el ganador de Alcanza la fama Es imposible explicar con palabras lo que sentimos Hemos decidido brindarte la oportunidad para que grabe su primer comercial ¡Wow! Tu primer video musical ¿En Alcanza la fama? ¿En Alcanza la fama? Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Me fui, me tiré encima de mi esposa a la abracé y le empecé a besar Yo llorando, lagrimiendo Le digo, soy el ganador de Alcanza la fama Aparte del día que mi hija nació que ese fue uno de los días más felices de mi vida Yo quería lograr mi sueño y soy una persona que cuando quiere algo va a ser lo imposible para conseguir Obviamente siempre con mi familia, conmigo ¡Gané! Yo, Abel y yo Y la próxima semana mientras Abel se prepara para ir a Hollywood algo nuevo pasará y Abel no podrá contener sus lágrimas Sigue cada semana My Journey aquí en facebook.com barra mi cultura